Escúchenme bien señores, lo que les voy a decir Pero que escuchen oigan señores, lo que aconteció bien a mi En medio de la rombadura, borracho estaba de anís Y con sonar de tambores, gran emoción yo sentí Sin pensarlo, caballero, y con su ir Hacelando a los pollos, el del mundo lo cogí Que buena estén la rumba, con mi réplique sin fin Sabroso y rico al vacile, sin fin mi réplique di Pero sorpresa la mía, cuando los ojos lluevan Mira a mí me hay mucha gente, todos con cara y su ser Yo no entendí, a caballero, el porqué Más la orquesta, mi hermana, me dice así La campanera, no suena La campanera, venga lo que pasa La campanera, él no está funcionando La campanera, la campanera La bendita es La campanera, se lo vacina La campana, pero no camina La campanera, la campanera ¡Gracias!